Pero no me mires así, con todo respeto esta canción no es para todas Es sencillamente la historia de lo que alguien, ja, le sucedió, ja Te compré ropa y bolsos de diseñador Y unas gafas con diamantes incrustados Te puse pechos, te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas, negras y encrespadas Nariz bonita, raspingadita Y pa' broncearte te metí en una máquina Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eres nada Te compré un carro que ni sabes manejar Maldita puta Y aparatos de esos con una manzana Yo te di joyas Yo te di joyas, tangas de victoria Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras nada